Bueno, un partido siempre son tres puntos. La situación del equipo no es buena, no la vamos a ocultar, pero ni la nuestra, ni la leche, ni muchos equipos que estamos disputando en esa zona y por arriba y por abajo. Al final es nuestro partido, tenemos que afrontarlo con ilusión, con mucho, mucho trabajo, porque nos va a exigir mucho. Un equipo que trabaja bien y compite a muy buen nivel y si no somos capaces de igualar todo eso, vamos a tener dificultades, como ya demostramos en la primera parte del partido de ida. Así que un partido para dejar todo en el campo e intentar superar al rival con todo lo que tenemos. Por supuesto, siempre que podamos contar con la totalidad de la plantilla, que en este caso no es posible porque tenemos futbolistas fuera y la posible sanción de Hugo era otro contratiempo más. Es una plantilla que no es muy extensa y con las bajas que tenemos necesitamos de todos. Es una alegría que Hugo pueda competir y ahí está en el campo para aportarnos todo lo que tiene. Un rival que compite muy bien, que trabaja muchísimo, que quizá una de sus mejores virtudes sea el contragolpe, que jugará juntos, que si le dejamos tiempo y espacio va a jugar con el balón y nos puede complicar porque si les dejas lo hacen y hay que competir al máximo nivel, no dejar al contrario hacer lo que viene a hacer y nosotros a su vez sacar partido de los errores o de las concesiones que nos pueden dar. En definitiva, competir el partido al máximo de nuestra capacidad porque si no, no nos va a dar.